La Universidad Popular ha presentado esta mañana en el Ayuntamiento el catálogo de cursos breves previstos para 2018. Se impartirán un total de 78, de los cuales 35 serán novedosos. Son 1.486 plazas para que los albaceteños se inicien en múltiples disciplinas. Artes plásticas, artesanía, corte y confección, educación corporal, música, danza, imagen, naturaleza, teatro, humanidades, informática, gastronomía, psicología y cursos infantiles. La duración de los mismos será desde jornadas de tres horas en una sola tarde hasta cursos de 44 horas como es el caso de Iniciación en Acuarela, el más largo. El precio irá en función de las horas impartidas, siendo siempre inferior a los 80 euros. Estos cursos breves los imparten profesionales, no suponen un coste adicional para la Universidad Popular porque al profesional se le paga con la matrícula. Se suspendería si no se alcanza el 75% de la matrícula. Aunque en un futuro próximo la matrícula se podrá realizar online, para esta próxima tanda habrá que acudir a la Casa de la Cultura José Saramago hasta finales de enero. Toda la información se puede encontrar en el completo catálogo que han diseñado.